¡Fuera! Partieron. Capone en la delantera. Segundo, el Proto Verde por los palos. Mainesice por el centro, pasando al primer lugar. Segundo, Laquicán, curva el 900. Tercero, Lucindecai, está al segundo lugar. Tercero queda Chewbacca. Cuarto, Laquicán. Quinto, Ascoquín. En la sexta ubicación queda Luca Brasi. Séptimo, Bacongre. Octavo, Reguleque. Noveno, Capone. Penúltimo, Parque Conguillío. Último, el Proto Verde entrando a tierra derecha. Mainesice en la delantera. Segundo, Lucindecai, está a cuarta distancia. Tercero, Chewbacca. Cuarto, Ascoquín. Quinto, Luca Brasi. Sexto por fuera, Parque Conguillío. Van a enfrentar los 400. Mainesice sigue en la delantera. Segundo, Lucindecai, tercero, Chewbacca. Cuarto, Laquicán. Quinto por fuera, Parque Conguillío. En el sexto, es Reguleque. Séptimo, Capone por el lado interior. Mantiene Mainesice en la delantera. Segundo, Chewbacca. Está a cuarta distancia. Tercero, Lucindecai. Cuarto, Parque Conguillío. 200 metros finales. Quinto, Laquicán. Sexto, Capone. Mantiene la delantera. Mainesice a corta distancia. Chewbacca. Iguala pasa a primer lugar. Pescuezo. Aumenta su ventaja a medio cuerpo. Y gana Chewbacca. Segundo, Mainesice. Tercero, Parque Conguillío. En el cuarto, queda Capone. En el quinto, Lucindecai. Después viene Laquicán. Es Reguleque. El proto verde. Bat Congres. Azcoquín. Lucabrasi. Décimo, quinta carrera. Primero, el siete, Chewbacca. Segundo, el cinco, Mainesice. Tercero, el ocho, Parque Conguillío. Cuarto, el dos, Capone. Quinto, el diez, Lucindescai. Gana por medio cuerpo. El tercero a dos cuerpos. El cuarto a dos cuerpos. El tiempo, un minuto, ocho segundos, once centésimas. El tercero a dos cuerpos. El tercero a dos cuerpos. Partieron. Capone en la delantera. Segundo, el proto verde por los palos. Mainesice por el centro, pasando al primer lugar. Segundo, Laquicán, curva de los 900. Tercero, Lucindescai. Está al segundo lugar. Tercero queda, Chewbacca. Cuarto, Laquicán. Quinto, Azcoquín. En la sexta ubicación queda, Lucabrasi. Séptimo, Bacongre. Octavo, Reguleque. Noveno, Capone. Penúltimo, Parque Conguillío. Último, el proto verde entrando a tierra derecha. Mainesice en la delantera. Segundo, Lucindescai. Está a cuarta distancia. Tercero, Chewbacca. Cuarto, Azcoquín. Quinto, Lucabrasi. Sexto, por fuera, Parque Conguillío. Van a enfrentar los 400. Mainesice sigue en la delantera. Segundo, Lucindescai. Tercero, Chewbacca. Cuarto, Laquicán. Quinto, por fuera, Parque Conguillío. En el sexto, es Reculeque. Séptimo, Capone por el lado interior. Mantiene Mainesice en la delantera. Segundo, Chewbacca. Está a cuarta distancia. Tercero, Lucindescai. Cuarto, Parque Conguillío. 200 metros finales. Quinto, Laquicán. Sexto, Capone. Mantiene la delantera. Mainesice a corta distancia. Chewbacca está igual. La pasa a primer lugar. Pescuezo aumenta su ventaja a medio cuerpo. Y gana Chewbacca. Segundo, Mainesice. Tercero, Parque Conguillío. En el cuarto, queda Capone. En el quinto, Lucindescai.